Presentamos entrevista de las más afectadas, diríamos, del mundo con el tema del coronavirus. Buenos días. Gracias. Hernán, ¿cómo está? Buenos días. Muchas gracias por el espacio y, por supuesto, un saludo cordial a todos los ecuatorianos que nos están mirando. Nosotros, al igual que ustedes, estamos bastante preocupados por todas las circunstancias que estamos viviendo acá en Estados Unidos, en Nueva York. Ahora mismo, esta ciudad es del epicentro de todo lo que está sucediendo con el coronavirus y nos tiene preocupados en muchos aspectos, en lo social, en lo emocional, en lo sanitario, en lo económico, igual que en el Ecuador. ¿Cómo está la situación de los migrantes? Pero, según información del mismo Estado, Estados Unidos, la Casa Blanca, al parecer va a limitar el acceso a la salud a los migrantes indocumentados. Finalmente, ¿cómo se podría hacer? Bueno, de lo que nosotros hemos tenido noticias, van a ser atendidos todos sin distinción alguna de su condición migratoria. Es más, ya inclusive hay algunas propuestas de algunos legisladores. Nosotros también estamos empujando fuerte la propuesta para que los beneficios económicos que se les da a los ciudadanos y residentes de este país que también lleguen a las personas que están indocumentados. Y entre ese número hay decenas de miles de ecuatorianos. Ahora, ¿hay personas afectadas, que están enfermas, ecuatorianas, con el coronavirus y que están hospitalizadas? ¿Conoce algo usted de este detalle? Hay muchas personas que están hospitalizadas. Hay personas que han fallecido, ecuatorianos, azuayos de la costa, guayaquileños, manavitas, que han fallecido lamentablemente acá por el coronavirus. Y lamentablemente, donde nosotros hemos visto, según los datos que se están mostrando por el CDC, hay muchísimos ecuatorianos que están en áreas deprimidas, en áreas en donde hay personas que están con bajos ingresos, que no tienen acceso a beneficios sociales, ahí es donde más fuerza ha tenido y más impacto ha tenido el coronavirus. Y lamentablemente esto va a seguir porque no vemos una mejoría, por así decirlo, a pesar de que ya vamos por la tercera semana de encierro acá. Todavía estamos mirando a personas que están caminando en los parques, aunque ya están tomando medidas más severas respecto a este asunto. ¿Cuáles son las medidas? ¿Hay sanciones? ¿Qué tipo de sanciones están tomando allá en Estados Unidos para que la gente se quede en casa y evitar la propagación del virus allá? Bueno, la principal es económica, son contravenciones. Para la primera vez, si es que usted no está con ese distanciamiento social, entonces le van a poner una multa de 500 dólares para una segunda vez hasta 1.000 dólares y así sucesivamente. Eventualmente, si es que no cumple con las disposiciones legales que dan las autoridades, puede ir inclusive hasta detenido. Y eso es complicado porque realmente hay muchas personas que ya están siendo citadas, están siendo detenidas y lamentablemente esto está provocando mayor tensión social. Si el acceso a la salud no se ha suspendido para los migrantes indocumentados, ¿significa que también el apoyo económico y el apoyo, sobre todo en alimentos, para las personas que no tienen descasos recursos económicos y por la falta de trabajo ahora, porque todo está cerrado en Estados Unidos, ¿tienen acceso o también está restringido esto? No. El apoyo económico es el que se tiene mayor restricción porque dentro del paquete económico de los 2.2 trillones de dólares, esto es para ciudadanos y residentes, necesitan tener el número de seguro social y para eso necesitan estar regular, tener sus documentos en regla. Los indocumentados no tienen, entonces naturalmente a ellos no les van a dar ninguna clase de apoyo, ni estatal, ni federal, con cuestiones económicas de dinero. Sin embargo, cuando se trata de alimentos, por ejemplo, una persona, sin importar su condición social, sin importar su condición migratoria, pueden acercarse a cualquiera de los distritos escolares, a cualquiera de las escuelas, especialmente en Nueva York, y solicitar que les den alimentos. Les van a dar alimentos, les van a dar el lunch, les van a dar un almuerzo, les van a dar desayuno para los niños inclusive, pero no es que les dan comida, por así decirlo, o fundas de comida, no, sino ya es alimento preparado para que puedan de alguna forma sustituir. Y en el tema de salud, tienen acceso directamente hacia los servicios médicos estatales, en donde pueden pedir información para que les den y les hagan la prueba del coronavirus, y cuando su vida realmente está en peligro, que no puede respirar, que tiene dificultades, y que siente que necesita ayuda urgente, pueden llamar al 911, van a venir a verlo, o pueden irse a los hospitales, pero son en casos de extrema urgencia que les van a salvar su vida, y además de que no tienen la necesidad o de tener el miedo de que el hospital les va a compartir su información, por ley no lo pueden hacer, y los hospitales están para salvar vidas, no para estar colaborando con migración. La embajada ecuatoriana, el gobierno ecuatoriano, ¿está ayudando a los migrantes que están en Nueva York, Estados Unidos? Bueno, vamos a definir ayuda. Si es que me dicen si el consulado está dando alimentos, está dando ayuda económica, o está dando ayuda psicológica, eso no lo hemos visto, no creo. Están tratando, yo creo que en la mejor de sus posibilidades, de hacer lo que ellos pueden, porque están cerrados los consulados. No hemos escuchado nada de la embajada, lamentablemente, y desde los consulados están trabajando de forma remota como la gran mayoría de personas, con números de teléfonos, que se los llamen. Hay muchísimas personas que están varadas, hay muchísimas personas que no pueden regresar precisamente porque no hay el ingreso de aviones y no ha habido una disposición nueva para que se permita el ingreso de aviones, a pesar de que ellos quieren regresar, porque acá es mucho más difícil quedarse en este país, a pesar de que tienen algunos beneficios, pero no pueden mantenerse o no estaban preparados para mantenerse dos, tres, cuatro semanas o más, inclusive. Perdona la insistencia. En el tema de la asistencia económica que da el gobierno de Estados Unidos, la última información sobrepasaban los 10 millones de personas que solicitaban y algunos migrantes, que incluso tienen documentos, no podían acceder porque el sistema estaba colapsado. ¿Eso finalmente es real o que se está viviendo allá en Nueva York? A ver, el sistema un poco ha sido rebasado en las cuestiones de desempleo, no tanto en la distribución de los recursos porque eso lo maneja el Servicio de Rentas Internas y lo que ellos van a hacer es que van a distribuir el dinero de acuerdo a las personas que han pagado sus impuestos sin mayores necesidades y eventualmente el resto de personas va a tener que o van a recibir sus cheques de sus casas. El colapso, por así decirlo, ha venido por el tema de los beneficios de desempleo. Miren, hace unas tres semanas los números de desempleo estaban entre los 500 a 600 mil personas en todos los Estados Unidos que no tenían un empleo fijo y que pedían y tenían el derecho para solicitar el desempleo y por supuesto eso les da dinero para que puedan mantenerse de alguna forma. Luego, hace dos semanas ya subió a 3 millones de personas y esta semana anterior subió a 6 millones de personas. Entonces, estamos hablando más de 9 millones de personas, estamos esperando hoy, por ejemplo, el número de, para conocer el número de desempleados de esta semana. Entonces, asumimos que van a tener, que vamos a tener más personas desempleadas a esto, sumado el número de indocumentados que no constan en las cifras oficiales y que acá hay más de 10, entre 10 y 11 millones de indocumentados. Entonces, realmente las cifras van a superar sobre los 10 millones de personas que están indocumentados y eso es un grave, grave problema. Ahora, finalmente, doctor, en el tema de la situación real de los migrantes, no hay trabajo ahora porque todo está cerrado, ¿qué futuro cercano se ve? Es decir, que los migrantes podrían abrirse campo, tanto los indocumentados con las personas que son documentadas con residencia, ¿permanecerán allá o usted prevé que se venga un retorno masivo al Ecuador una vez que se regularicen, por ejemplo, los vuelos? No, yo creo que se van a quedar aquí a pesar de que la situación es difícil. Hay 2.2 trillones de dólares que van a ayudar a reactivar la economía. Muchas personas en este momento no tienen trabajo, pero eventualmente van a poder conseguir ese trabajo. Ya viene la etapa del verano, principalmente es una época en donde se generan muchas fuentes de trabajo, en donde hay horas extras para trabajar y ahora que viene con la reactivación, creemos que aunque no tienen sus papeles van a poder reactivar su economía. Yo no veo que regresen al Ecuador debido a las circunstancias de salubridad, debido a las circunstancias económicas, una economía estancada, sin oportunidades, con una gran deuda internacional. Yo le veo muy difícil que regresen al Ecuador, pero lo que sí vamos a sentir en las próximas semanas y meses es un decrecimiento en el tema de remesas. El Azuay más o menos recibe como 200 millones de dólares anuales. Yo no creo que reciba ese número actualmente, precisamente porque los ecuatorianos actualmente no tienen dinero para mantenerse aquí, mucho menos para mandar a sus familias. Entonces, yo creo que eso va a ser una circunstancia difícil para todos los ecuatorianos, especialmente para los ecuatorianos indocumentados, pero que a la larga vamos a tener esperanzas de que esto mejore y evidentemente que esto también va a tener un beneficio para los ecuatorianos y sus familias en el país. Doctor, muchísimas gracias por la información. Agradecemos al doctor William Murillo, el exsecretario del Migrante y director del 1-800-Migrante desde Nueva York, Estados Unidos. Buenos días. Gracias. Muchas gracias. Vamos a una pausa y retornamos. Gracias. 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 Gracias.